Estimadas y estimados, vamos a entrar al tema 3.2, el modelo de la ruta más corta, y vamos a incluir los siguientes puntos. Definir el concepto de la ruta más corta y sus aplicaciones. Describir el proceso de construcción y solución de la ruta más corta. Por último, resolver problemas de la ruta más corta. Empezamos con el concepto de la ruta más corta y sus aplicaciones. Como su nombre lo indica, este método determina la ruta con la distancia más corta desde un nodo inicial de una red a un nodo final. Y se puede aplicar a cualquier problema de transporte o a cualquier problema de navegación que se puede representar con un modelo de red. Y se necesite calcular la distancia más corta desde un nodo inicial a un nodo final de la red. Vamos a ver el proceso de construcción de la solución del modelo de la ruta más corta usando el algoritmo de Dijkastra. El cual, para una red, calcula la distancia más corta desde el nodo inicial a cualquier nodo de una red. Para hacer eso, vamos a usar un proceso de etiquetado de la siguiente forma. Vamos a tener unos corchetes y vamos a tener dos números separados por una coma. El primer número va a representar la distancia mínima desde el nodo inicial hasta un nodo actual J, que vamos a llamar J. Y el segundo número va a representar la información de cuál fue el nodo inmediato anterior. Para esto, obviamente, los nodos, como ustedes están notando, tienen una etiqueta, un contador. Un nodo de un arco de una red está formado por dos dígitos. Un arco está formado por un nodo inicial, que vamos a llamar I, y un nodo final, que vamos a llamar J. Ese es un arco, desde un nodo inicial a un nodo final. Vamos a definir también estas nomenclaturas, donde U de I es la distancia desde el origen hasta el nodo I del arco. Y la distancia del arco, la distancia de I coma J, es la distancia que hay que recorrer desde el nodo del arco que nosotros etiquetamos como I, al nodo J. Esto nos deja la siguiente etiqueta. La distancia mínima desde el origen hasta el nodo J, va a ser lo que llevamos acumulado de distancia, del origen al nodo I, y el adicional, del I al J. Y el I va a ser el nodo inmediato anterior. Esto lo vamos a aplicar en un ejemplo y va a quedar mucho más claro. Pero era importante que tuvieran nociones de la notación. Vamos a resolver problemas de la ruta más corta como último punto, con este primer ejemplo. La siguiente red muestra las longitudes en millas entre diferentes ciudades representadas por nodos. Encuentra la distancia más corta desde el nodo I al resto de las ciudades. Y nos dan este grafo o este diagrama de red, que como ustedes pueden notar, es una red dirigida. Nos están indicando que la ruta del nodo I al II está permitida con esta flecha y es de 100 millas. Sin embargo, como la red está dirigida, no podemos ir del II al I, solo del I al II. Podemos ir del nodo I al III recorriendo una distancia de 30 millas. Del nodo II al nodo I al III recorriendo una distancia de 20 millas. Y así sucesivamente con el resto de los nodos y el resto de las distancias. Hay que encontrar la ruta más corta del nodo I al nodo V, que es el nodo final. Pero en el proceso de aplicación del algoritmo de DICASTRA, nos va a permitir calcular la distancia más corta desde un nodo inicial a cualquier nodo de la red, que es precisamente lo que nos pide este problema. Vamos a utilizar esta nomenclatura de etiquetado, como ustedes saben, está entre corchetes y está conformado por dos dígitos, o dos números. Y empezamos con el nodo inicial. En este caso, el primer número nos pide la distancia mínima desde el origen al nodo J, pero realmente la distancia mínima pues es cero, porque es con el nodo que estamos iniciando. Y el nodo inmediato anterior, que es el siguiente número, pues no existe, porque no hay ningún nodo anterior al 1. Vamos a movernos al nodo III, que lo tenemos aquí a la mano. Vamos a usar la misma nomenclatura de etiquetado. Y el primer dígito es la distancia mínima desde el nodo origen, que en este caso es el nodo 1, hasta el nodo J, que es el nodo 3. La distancia mínima a simple vista se ve que es 30, pero ¿cómo aplicamos esto? Bueno, pues U sub I es la distancia del origen al nodo I, es decir, sería el dígito anterior, que sería cero. Y la distancia del arco del nodo I al nodo J es de 30. En otras palabras, estaríamos sumando este número, este cero, más lo que se acumule por recorrer del nodo I al nodo III, cero más 30, 30. Y el nodo inmediato anterior, en este proceso, es el 1. Así quedaría el primer etiquetado. Vamos al nodo número II. Al nodo número II, si venimos del nodo I, la distancia mínima que se debe de recorrer es de 100. Y si le sumamos cero más 100, nos da 100. Y venimos desde el nodo I. Tomen en cuenta que también podemos llegar al nodo número III. No solo desde el nodo I, sino también podemos ir pasando del nodo I al II y del II al III. Entonces, si eso es posible, también podríamos llegar a este nodo III. Viniendo desde el nodo II. Entonces, si eso fuera así, tendríamos que sumar estos 20, que sería la distancia del arco, más el valor de 100, que serían 120. Obviamente, y venimos del nodo II. Obviamente, la distancia es más larga, por lo tanto, se descarta esta ruta. Y nos quedamos con la anterior. Ya tenemos etiquetado el nodo I, el nodo II, el nodo III. Vamos a etiquetar el nodo número IV. Para llegar al nodo número IV, si se dan cuenta, la única flechita que llega al IV, proviene del III. Solo se puede acceder al nodo IV si llegamos desde el nodo III. Como solo se puede llegar al nodo IV, viniendo desde el nodo III, entonces, se sumarían 10, más la distancia mínima, 10 más 30, que serían 40. Y venimos desde el nodo número III. Distancia mínima del origen y la distancia del arco. Es lo que estamos sumando aquí. También podemos llegar al nodo número II si venimos desde el nodo número IV. Vamos a ver. Si venimos desde el nodo número IV y queremos llegar al II, tendríamos que sumar 15, que es la longitud del arco, más estos 40. 15 más 40 serían 55. Y venimos desde el nodo IV. Noten que la distancia más corta para llegar al nodo II es a través del nodo número IV. Por lo tanto, descartamos la etiqueta del 100,1. Estas etiquetas que estamos descartando se conocen como etiquetas temporales. Y las etiquetas permanentes son aquellas que ya no tienen forma de reducirse en distancia. Desde el origen hasta ese nodo, la distancia mínima se queda como etiqueta permanente. Entonces, al nodo II solo podemos llegar desde el nodo I, donde esa etiqueta ya la eliminamos. Y le llega otra flecha desde el nodo IV, que es la distancia mínima. Muy bien. Ahora vamos con el último nodo, que es el nodo V. Si se dan cuenta, al nodo V le llegan dos flechas. Se puede acceder al nodo número V desde el nodo IV. Vamos a hacerlo así. Si venimos desde el nodo IV, entonces la longitud de arco son 50. Y la distancia acumulada es 40. Entonces, 50 más 40 serían 90. Y en esta primera etiqueta provenimos desde el nodo IV. Pero también le llega otra flechita. Le llega desde el nodo III. Entonces, tenemos que sumar la longitud de arco desde el nodo III al nodo V, que son 60, más la distancia acumulada que existe ya en el nodo III. Entonces, 30 más 60 también son 90. Y venimos desde el nodo III. En este caso, hay dos etiquetas con una distancia mínima de 90. Por lo tanto, es indistinto. Podemos llegar al nodo número V a través del nodo IV. Del nodo IV podemos llegar desde el nodo III. Y desde el nodo III venimos desde el nodo I. Esa sería una ruta. Del nodo I al III, del III al IV y del IV al V. Otra ruta óptima, otra ruta más corta para llegar al nodo V, es del nodo I al III y del III al V. Sumas también 90 millas. ¿Cómo lo puedes identificar? Pues aquí está el otro 90, que viene desde el nodo III. Y si te vas al nodo III, vienes desde el nodo I con una distancia mínima de 30. Entonces, con este diagrama y con estas etiquetas, encontramos la distancia más corta desde el nodo I hasta el resto de los nodos o el resto de las ciudades, que eso es lo que representan los nodos en este problema. Y eso es todo. Espero les haya servido.